Muy buenas tardes, yo soy Bec y bienvenidos a mi canal. Otra guía de Lostar y el día de hoy vamos a hablar sobre las misiones de una o la Sepona Quest o como comúnmente las llamamos, misiones diarias, estas misiones verdes que tenemos aquí. ¿Y por qué para mí es tan importante hacer desde el principio del juego? A ver, entre comillas, desde el principio. ¿Por qué la desbloqueamos en level 50 cuando llegamos a Verna, vale? ¿Pero por qué para mí son importantes las misiones de una? Porque sé que mucha gente poco anteció le presta precisamente por levelar rápido, quiere avanzar rápido, pero realmente no, digamos que no entiende la verdadera importancia de las misiones de una. Hay tres motivos principales, hay que decirlo. Hay tres motivos principales por qué hacer misiones de una. La básica y principal es cuando al J, abrimos al J, se nos desbloquea esto de encargos de una, misiones de una, encargos de una. La primera principal es lo que vemos a simple vista, que hacer tres misiones diarias, porque solamente vamos a tener para hacer tres misiones diarias, no dar objetos de mejora que si todo el mundo está en la situación, mía y como la de todos, digamos que los últimos niveles de cada tier, subir los últimos niveles es bastante difícil y vamos subiendo de poco a poco. Por lo tanto, conseguir este material extra, eso es una de las formas, ¿vale? De hecho, en uno de los vídeos, en los últimos vídeos que he subido, hablé acerca de las distintas formas de conseguir material de equipo. Pues, esta es una de esas, de ellas, no es mucho, pero es algo, ¿vale? Esta es la base y podemos elegir entre bastantes páginas para elegir cuál es la que más nos gusta en base a la localización y todo esto. Esto a simple vista, todo el mundo, bueno, ya sabe, ya lo he visto y entiendo, esto es muy obvio, Rui. Dime otros motivos por qué hacer esto. Y el segundo es la reputación, reputación por hacer misiones de una. Y es el motivo principal, o mejor dicho, uno de los motivos principales es porque es una de las fuentes de oro. Si has visto mis vídeos acerca y todo lo referente al oro, es una de las grandes formas de obtener oro, una de las monedas, si no la moneda más importante del juego, ¿vale? Y precisamente estoy al lado de este señor, la tienda de oro, ¿vale? Que está aquí para hacer el tradeo recién. Vamos a aprovechar de hacer el tradeo recién porque hemos completado aquí los puntos correspondientes para poder al día de hoy obtener 500, más de 500 fichas de una. Y sí, mi recomendación, chicos, es esperar el tradeo de 500 de oro, ¿vale? Sin duda alguna es la que les recomiendo con diferencia. En cuanto beneficio o recompensa es la mejor, ¿vale? Fíjense que allí me ha dado más de 1120 de oro. Sin duda alguna, de verdad, pueden probar comprar dos y media con esta, pero sin duda alguna voy a recomendar siempre el cofre de oro gigante. Si ustedes ven, yo he podido recolectar por haber llegado al máximo de puntos por semana ambas semanas que han transcurrido en el juego y he llegado a poco más de dos semanas, estamos a sábado, tercer día de la segunda semana, de la tercera semana, ya he podido conseguir este cofre de oro. Sin duda es una fuente principal de oro. Y tú me dirás, Rui, entonces no es tan obligado con los alters porque se puede llegar a esto con puntos. Sí, realmente no es tan obligatorio lo que todos decimos, todos los creadores de contenido, de hacer las tres diarias con cada alter. Porque desde este punto de vista, los alters probablemente estén en tier 1, no me servirá mucho. Imagínense que yo estoy en tier 2 y por lo tanto la cuenta principal no le servirá a los materiales de tier 1 porque aquí se le verán los de materiales tier 1 para los alters. Sí, es correcto. De hecho, tú solo haciendo con la cuenta main las misiones diarias de los 7 días de la semana puedes llegar a hacer los puntos necesarios, ¿vale? Eso sin duda. Pero ¿por qué se recomienda normalmente hacerlo con los alters o por lo menos lo máximo con los alters posibles? Y es el tercer motivo principal. Por cierto, cabe destacar que puedes hacer 3 misiones diarias. Puedes abrir muchas misiones diarias, pero solamente puedes recoger la recompensa de 3, ¿eh? Porque ya me lo han preguntado. También puedes hacer misiones semanales, por cierto, que te van a dar más beneficios, 3 semanales y que además te va a servir de dar puntos para el sistema de reputación, para las monedas de fichas de 1, más o menos. Y el tercer motivo principal que todo el mundo pasa desapercibido es esta pequeña pestaña que se llama el estado de reputación. Es impresionantemente importante prestar atención a esta pestaña. Porque todavía la gente me sigue preguntando, Ruy, ¿para qué sirve esto? Esto es un beneficio extra por hacer diarias repetidas en el tiempo, básicamente. Por lo tanto, si yo abro, por ejemplo, este patrón, un doctor de la plaga, veo esto, me va a dar 4.000 de plata por hacerlo dos veces, porque cada vez que hacemos una misión diaria no baja 10 puntos, ¿vale? Por lo tanto, por hacer dos veces, no va a dar 4.000 de plata. Tú dirás, bueno, gran cosota, ¿vale? Pero es que, claro, este era el nivel 2. El nivel 1 me dio 2.000 de plata. El segundo, 4.000 de plata. Y el tercero me da el gesto de dolor, que es único en el juego, poción de mejora de teuto y 7.000 de plata. Y tú pensarás, bueno, tampoco es una locura, es verdad. Pero es que hay otros que incluso ya he completado, que fíjense lo que me ha dado, ¿vale? Que ya lo he completado por hacer misiones repetidas y precisamente me voy para eso. Me ha dado 2.000 de plata en el primero, 4.000 de plata en el segundo, me ha dado poción de dominación y sobre todo lo que he buscado aquí era la obra maestra, que es un coleccionable del mundo. Entonces, hay que estar pendiente en el momento que elegimos las misiones diarias, elegir cosas interesantes. Por ejemplo, estoy subiendo poti de sabiduría, es decir, de atributos. Si, por ejemplo, estás deseoso de Pirate Coins, señores, hacer esto. Y esto, sí, señores, la gran pregunta. ¿Esto lo puedo hacer con los alters y el main en el mismo día? Sí, y todas te van a servir. Obviamente, no las 3 van a sumar puntos para la reputación, pero sí te sirve para acá, para el estado de la reputación. Pero no te sirve para coleccionar puntos aquí, ¿ok? Entonces, estos son los 3 motivos. Por el material de mejora, por el sistema de reputación y conseguir las fichas de una, y el tercer motivo, y también, muy importante, el estado de reputación. Por lo tanto, espero que se haya entendido esta mini guía rápida. Creo yo que se haya entendido. Cualquier preguntita la dejan abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chau. 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 Chau.